Tal vez te olvides de mi, tal vez te olvides de ti Pero esta vez aprendí que no se debe mentir De una promesa vivir y yo ya no puedo seguir leyendo de ti Cada amor voy tropezando en desamor Es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando no hay que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar como yo Estaré en tu piel Te extraño más que no Te extraño y me despierto al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces mal La gente pasa y pasa siempre en la niva El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Y cantamos No hay nada más Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Y no sé dónde está Si no te hubieras ido sería tan feliz FIORINO Y QUINDA ARANCHE Ahora que estoy solo ya si tu cariño no me importas nada Solo una patada, solo una patada, solo una patada Esto es lo que me dice cuando yo te amaba con todita mi alma Ya no quiero nada, ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no siento nada de tu amor Ya soy cansado Fui solo un beso y un beso y un beso y un beso Me has engañado Ahora viene fresco como si de nada te hubiera importado Solo una patada, solo una patada, solo una patada Te regreso todo lo que tuve hiciste por enamorado Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada ¡Vivo! ¡Eso! FIORINO Y QUINDA ARANCHE FIORINO Y QUINDA ARANCHE Ya no siento nada de tu amor Ya soy cansado FIORINO Y QUINDA ARANCHE Para recordar por siempre y para siempre A doscientos por hora, bandita, renacer de Santaní FIORINO Y QUINDA ARANCHE CHOLOLO PARAGUAY FIORINO Y QUINDA ARANCHE Y LEJOR DE CASA ESTOY COMO ESTÁN EL FIN DEL MUNDO MÁS SER UN SEGUNDO JUNTO A TI YO NO CÓMO ESTOY MÁS SER UN SEGUNDO JUSTA LO CIENTO A MI PECHO Y CON MUCHAS GANAS YO VOY CUNTO A TI Soy un hombre decidido Y no lo dejo así Coloco la caja en quinta Y solo desembragos cuando llego a ti Sal, del frente, ahí va un enamorado a doscientos por hora Sal, del frente, una canción en la radio me recuerda a ti ahora Una canción en la radio me recuerda ahora a ella Hablando de velocidad, camino, si no está, quiero que soledad Voy cruzando la alfina y acelero a fondo por voluncidad Voy cruzando las globadas, solo por la madrugada Voy pensando en llamada, quiero estar con ella y llenarla de besos Sal, del frente, ahí va un enamorado a doscientos por hora Sal, del frente, una canción en la radio me recuerda a ti ahora Sal, del frente, ahí va un enamorado a doscientos por hora Sal, del frente, una canción en la radio me recuerda a ti ahora Te encuentro de nuevo, me inquieto y no puedo Fingirte da lo mismo, tu presencia frente a mí Frente a mí, miradas casuales que aumenta el latido El tiempo se hace corto si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé, cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor, cuánto daría por romper Ese misterio que no hablas de querer Mis días se alargan Cuando no te miro, cuando no te miro Y busco entre mil cosas Una que me hable de ti Solo de ti Más no sé, cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón, mi corazón Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor, cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor Ay amor Ay amor